¡Uff! No saques tu master ya, ok? ¡Qué aqueroso! Si tú no estás aquí, no sé qué quieres. ¡Estoy distante ya! Un poco más jodido. ¡Ve a salir! Dique que te lo draje para el cuero. ¡Y nos dieron mi UK! ¡Esto lo traje para el cuero! ¡Esto lo traje para el cuero! Que sea xilica, ¡Que sea�没 Na'y esa tipa de... ¡De que sale pa' la calle! Esta sin querer la aplica, ella en cartón... pero se ve rica... porque se quita el pantalón de una vez me molifica... A Leo yo le dije que la usque que ella es mala, que no puedo bajar, le tengo que desmantelarla... le gustaron las prendas porque yo no usé calarla, tengo una manguera que si me la ves en bala... Es el nuestro fiesta